Bueno, estábamos recién presentando, como lo hacemos todos los años, la propuesta académica que ofrece la Escuela Superior de Lenguas, dependiente del Departamento de Humanas y Educación. Bueno, comentando cuál es la planificación que tenemos para el año 2019, que inició ya en el mes de febrero. Comentábamos que por primera vez se ofrecieron los cursos de verano, que se desarrollan, se están todavía desarrollando durante febrero y marzo, con una gran convocatoria y, bueno, respondiendo a las demandas de la comunidad, bueno, manteniendo un costo de inscripción lo más bajo posible para que justamente puedan acceder a la oferta de la Escuela de Lenguas. La oferta académica es, tenemos inglés, que es la lengua más demandada, o sea, instituida como lengua franca, ¿no? Tenemos cinco niveles de inglés, el A1, A1+, A2, B1, B2. Después tenemos francés, portugués, italiano, alemán, lengua de señas, inglés para posgrados y maestrías, lenguaje de la imagen fotográfica y el español para extranjeros, que es el curso que se está dando ahora para todos los alumnos extranjeros que están estudiando en nuestra universidad. Está abierto a toda la comunidad y una de las cosas que le comentaba al decano hace rato, que nos ha cambiado un poco el perfil del ingresante nuestro. Y este año hay mucha demanda de adolescentes, que las madres, vienen las madres a preguntar, pero mi hijo tiene 14 años, ustedes nos van a aceptar. Y bueno, nosotros hacemos la salvedad, como nuestros cursos van desde las 19 a las 22, que bajo la responsabilidad de un adulto que lo venga a retirar, nosotros no tenemos problema de matriculación.